Yo creo que lo más satisfactorio es ver convertida una idea que en algún momento nació en un papel, en un sketch, en un borrador, verlo en una realidad, verlo en un contexto real, con personas reales, utilizándolo y siendo beneficiados por una idea que en algún momento salió de un papel. Eso es tan satisfactorio como ver las sonrisas y ver el abrazo que tienen las familias en forma de gratitud. Para mí, los obstáculos son fundamentales para que el proyecto evolucione, básicamente. Yo la verdad, siempre he hecho lo siguiente y es, una idea es como una bola de hilo, nace con una servilleta y luego se convierte en un montón de papeles llenos de cálculos, de escudos, de mercadeo y de fin. Nuestro objetivo siempre es desenredar esa bola y tratarla de llevar al mejor término. Siempre he pensado que uno debe llevar cualquier idea antes de descartarla porque, yo creo que nos ha pasado a todos, que uno tiene una idea y de pronto la comenta y tienes como algunas respuestas negativas que te hacen como decir, bueno, esto de pronto no es tan bueno o de pronto ya lo hicieron en otra parte. Y yo creo que lo que uno debe hacer es empezar a sacar un producto mínimo viable, lo que llamamos PMB. Y ese producto mínimo viable no es, estoy hablando de un dispositivo grande con todo el funcionamiento. No, es un pequeño prototipo que puede ser en madera, en PVC, en cosas muy pequeñas que le permiten a uno ver si realmente lo que uno tiene, tiene un gran impacto. Entonces, yo creo que lo que nos ha pasado a todos y es, cuando uno tiene una idea, por pequeña que sea, o estoy hablando de hasta una receta, lo que sea, es imposible dejar de parar, de parar de pensar en ella. En las noches, si ustedes pasan, solucionan todas las noches en la lucha, entonces este juego se vuelve espectacular, pero no lo toman como un juego. Entonces, y eso es otra cosa importante que les digo a las personas, es tómenlo como un juego, disfrútenlo. No lo tomen como un trabajo, porque si se toman como un trabajo, deja de tener sentido. Gracias. Gracias. Gracias.